La Dona TV murió Pero no estaba muerta Volví Volví para que ustedes a través del canal Éxodo Vean de nuevo Lo que a mi me gusta 42 preguntas nuevamente con todas las transformistas Con todos los del ambiente Así que espérense que hoy día más que nunca Dejo la caca de nuevo Así que esperemos que ellas cumplen el desafío De contestar las 42 preguntas Y la que no quiera contestar también se fue una Así que un besito, nos vemos en canal Éxodo ¡Gracias! ¡Gracias! Si me hay que grabando Para mí grabar con esta buena es un calvario No sé si me va a quebrar obstáculo ¡Obvio! Amiga ¡Amiga! ¡Amiga! Pero nosotros alto y bajo Nos enojamos, nos queremos ¡Todo! Terrible Amigos Hoy día tengo una misión por canal Éxodo Son 42 preguntas sin filtro 42 preguntas 42 preguntas En un momento voy a parar porque estoy pidiendo un auto No te preocupes aquí todo queda grabado Estas cineistas también Porque no hay plata ¿Vos cachai? Pues igual vengo de un canal chiquitito Como el otro ¡Mala! ¿Ya? Y tú ves que respondes Solamente dos pasos Perfecto, vamos Dale Nombre completo Fernando Andrés Muñoz Enríquez ¿Tu edad? 38 años ¿Con qué estás peleado del ambiente? ¿En estos momentos? No, histórica Nombre me trae Lo más importante Con la Polet Fabre La mía de Santi Ahora la mía de Santi No, pero es que lo que la Polet fue así de ¡Chan, chan, chan! ¿Y quién más? Con la Larso Con la Larso También, chan, chan, chan ¿Cuándo fue tu último culián? En Tanga, ¿vos? Hace como dos semanas ¿Acas no te culiaras? Nada, niña Entonces sí Por eso de enojar Yo pensé que te había culiado El morenito Que te culía aquí en el Parinelli Y después te estaba en tu casa almorzando No, pues se me ocurrió una sola vez Nada más ¿Y para la vista? ¿Y para la vista, clara? ¡Claria! ¿Has tenido pareja en el ambiente conocido? La Polet Fabre Pareja, ¿no? Por el otro Fulacho El dueño de Bocara Rubén Tarío Era mini echador de máscara Sí, eso ¿Una lista? ¡Claria! La única me gusta que me hacía la Jano Hasta el Lucho Jara me lo besé Cuando éramos cabras ¿Partido político? Estoy independiente Ah, ya ¿Votas ahí por independiente? No, no ¿Votas ahí por independiente? Ah, entonces ¿Partido político? ¿Derecha o izquierda? ¿Centro? ¿Grinder o Tinder? Grinder ¿Te has acostado con un fan? Sí Más de uno ¡Qué amor! Te encanta el güey En el año 2006 Cuando estaba el boom de Nando Ruiz Yo iba a Temuco En Temuco Y yo iba a actuar como dos Un fin de semana Pero mira, toda una semana Porque me estaban a almorzar A tomar ontes Esto es culpito, amiga Ay, escucha Ay, hay que me pongo Mira, fea culia Oye Dime ¿Dónde quedé? ¡Qué bueno! ¿Y sobrenombre del ambiente? ¿Qué te tienen? Nando Ruiz Soyla Eh... Los y conas La Chocopete Eh... La golpeadora La Petit Popó ¿Ah? La golpeadora La Ricky Martin La Rocky Balboa La copiadora ¿Quién te cae mal? ¿Mal? Mal No, o sea No Que me cae mal Que no lo pueda Así como Hombre, mujer Lo marco Todo Que me cae mal ¿Quién está sobrevalorada? Eh... La otra vez dije una hueá Y lo dije en brome Después Ay, mi amiga se enojo Toda Sí, caché Eh, sobrevalorar el ambiente Para que no están en tu local No, porque ahora yo no estoy dando valor Qué difícil Soy valorada Pero a alguien que le vaya bien Y tú dices Pero ¿Cómo? Sí, pues Sí, ahí Incluso pueden ser a tus amigos Porque a vos te sienten Es que no puedo Es que Mira que estoy buena Puedes decir Puedes decir Paso 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 La Mayra Ya Porque va a hacerle un libro O sea, con tanta hueá O sea ¿Lo prendía o lo apagaba? Eh... Depende Depende Es que Si es rico de aquí La pago Ah, espérate Está... Está pagado Yo lo pago ¿Pose favorita? Ajá, depende Farinello Mira, pose favorita Si un flighter Si yo voy a hacer la pasiva Si yo voy a hacer la pasiva y un flighter En cuatro Así esto Al tiro Rico Y si soy activa Patita al hombro Y que sean bien afeminadas De 18 a 21 años me gustan Ahí, aclaremos De 18 a 21 años Sí, por favor Por favor Por favor Tríos Orgía ¿Ah? Tríos Orgía He hecho solamente dos veces un trío, nada más Con la misma persona No Ah, con pareja No, no, no Era con el Montero Y con el Feña Aguilés Que animaba la fiesta de los Bocara Diga, no Pero sí ¿Admiras a alguien del ambiente? ¿Qué admiro? Admiro a la Polet Fabre En sus comienzos No, pero lo digo sinceramente ¿Comía favorita? Comía favorita Me encanta el pollo Con salsa blanca Y champiñón Y queso rallado ¡Harta callampa! ¡Harta callampa! ¿Qué haces para superar la caña? Me meto los dedos Y una sopita Y ahí quedo así Como ¡Ah! ¡Piritona! ¡Piritona! Mejor local antiguo Y el mejor local nuevo Había salido de 19 Inigualable El Bocara Bocara No, si entra Farinelli O sea Nuevo no es Ah, por nuevo No, nuevo ¿Hay harto local nuevo? ¿Un tres años para estar? O sea, pero que Sí, Farinelli sí Por la administración sí No con la que no hay gente Ah, sí, pero este es el nuevo Farinelli Deberías cambiar el nombre El nuevo Farinelli No, porque La de la Nando ¿Con condones o sin condones? Depende De la persona Depende de la persona Canal favorito del ambiente ¿Ah? Canal favorito del ambiente Canal favorito del ambiente ¡Oh, qué complicada la pregunta! Infinite V ¡Ah! ¡Ay! ¡Mala vacía! ¡Cómo que no! ¡Qué bueno! Ariel Moreno Digo la vacía ¿Usa juguetes sexuales? No, no me gustan Espérate, llevo el auto Espérate, llevo el auto Sí, la cola tenés que buscarla Al departamento Llevo el auto Llevo el auto Eh, juguetes Mira, ¿sabes qué? Juguetes No, no me gustan Ni que me hagan títeres No, eso es fin Ni consoladores Eh, ¿qué es que usé una vez? Un huevo Sí, pero no es favorito lo usé No me aburrió la hueá No, no me gustan a mí los juguetes sexuales ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Mi local Exacto, tu local ¿Cómo le pondrías ahí? ¿Ah? ¿Cómo le pondrías ahí? Bocara ¿Bocara? Sí ¿Podría heredar un local que ya está muerto? Por supuesto ¿Cuánto dinero tienes un local? Dijo la Dani ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta de ahorro? Tengo tres Tengo tres cuentas ¿La cuenta Ruth? No, cuenta de ahorro ¿En la cuenta de ahorro? ¿Puedes decir que no ahorras? No, tengo tres millones nomás Ya, eso es muy bueno Hay otras que no tienen Porque con eso, gracias a esa hueva Yo me estuve, cuando quedo la caga la pandemia Y toda esta caga pidiendo platita Yo estaba seguro Eso es un mensaje Ahorren Ahorren No sean hueanes Ahorren Espérate que el hombre me dice Estoy en el punto y no lo ha tomado Tengo un poquito Es un ecuatoriano que se quiere traer Y se quiere puro comer Y viene pintado Siempre te comien a pintar ¿Dónde me pasa eso? La puta, el maricota A ver, déjame llamar Después dicen que estoy Voy a hablar muy modestamente Un poquito, por favor Yo si no, graba todo No importa No, imagínense que yo me enseñé Que yo me iba a estar ¿Cómo es que? Hoy dije que yo me iba a estar así El trágico ¿No? El auto me dice que está ahí Ya, ok, gracias Chao Muchas gracias No, no, no Me gusta estar como cafiche vestido así Amor y dinero Amor y dinero Qué difícil No, ahora solamente dinero Haz un gemido Haz un gemido de pasivo y inactivo Y el de activo Qué rico Mi amor, dígame, venca Venca, venca, cortito Venca, venca Venca, venca ¿Qué quieres? Venca, pero ven Venca, venca Lo que pasa Tengo que hacer un gemido De pasivo ¿Me lo puedes poner un ratito? Qué bueno Frase que realizas ¿Ah? Qué mal pico ¿Se fue? Frase que te dice Fea culiá Pero es que lo uso con cariño Ay, fea culiá ¿Está bien? ¿Cómo corres? Camino ¿A qué matáis del ambiente? En broma En broma Siempre es todo en broma No ¿O puedes decir paz? No ¡A claudio! No, es que me voy a decir un... Felicita Paso Paso Mira ¿Con quién te caso del ambiente? ¿Con quién me caso del ambiente? Con el Cristo per quintana Yo sé Yo sé que te calientas ese hombre Sí, pero Pero después que lo di chupando lolis Ya como que se me quitó ese morbo Más que se me suelta chupando a mi amiga ¿Con quién? ¿A la ocha guata una barrillera? No No Pero si lo conté en el programa Pensé que me teníais mala Oye, no, güey Por favor, no, no ¿Ahora hace poco? ¿Con quién me...? ¿Por qué ahora está poloreando? Sí, pues antes del poloreo, por favor ¿Con quién me casáis el ambiente? Con la lucha ojara Serinche tenía Viajando a la hueá Y luego cae los... Y al tiro pa ¿A quién le pegas un guate Sin que sepa? Sin que sepa ¿A quién le pegas un guate Sin que sepa? Ay Anagif ¿Has robado alguna vez? Sí ¿Sí? Sí ¿Estudiaste algo? Pero por necesidad No, está bien Me robé Iba con mi pareja a robarse al mercado Yo me entiendo lo más sincero que la gente Diga que roba Porque todos hemos robado Pero mira, compré pan Tenía el patí por aquí Y la mantequilla por acá Pero era para sobrevivir Aniga ¿Estudiaste algo? Sí, por supuesto Tengo títulos En un instituto de cocinero nacional e internacional Mira, son cosas que la gente no sabe Sí Y tengo progrado Ah, de verdad No, y también un necesitario como director artístico En la USACHE Ya pensé que me decís Yo soy el que dice las tablas del código No, yo soy la que lo mejoraba por algunas cosas ¿Con calcetín o sin calcetín? Puta de pe... A mí me gusta sin calcetín Tu mejor paga con dinero ¿Cuánto... Lo que mejor te han pagado? En el ambiente Ah, en el ambiente Es que lo que pasa Mira, el... Cuando cobráis por Nando Ruiz Tu mejor paga Soy malo Yo no cobro caro Yo siempre... Yo siempre... No, mira, es que el de Zeta Garden Me quede mal No, el del hotel Sheraton ¿Cuánto? El de Sheraton 450 mil pesos Está súper bien Y estar una hora nada más Y después me quede chupando Comiendo toda la agua Un saludo para William James, mi amor ¿Con quién te incomodaría trabajar? Yo ya te había dicho Te pregunto Con nadie Mientras a mí me genere Pero es que mientras me genere Dile que te dije yo ¿La pancha? Sí, es que la pancha Pero es que no es me molesta Me cansa ¿Te cansa? ¿Quién no me gusta? Me cansa, ¿cachai? Claro ¿Y tú ahora tenías Y la nadie ya... Claro ¿Ha participado en tonos del ambiente? Puta, sí se sabe Y el más famoso me llevó a Argentina ¿Tienes una edad para terminar tu carrera en este ambiente? Pensaba terminar si era el Egeo, concejal Y ahí pensé alcalde Pero en los caminos de la vida No sabe lo que se pasa Te vuelve, te vuelve Me vuelve Dije no voy a volver a Farinelli Porque estaba dolido Y volví acá Y nuevamente el maricón sacando adelante un local ¿Este es el Farinelli? Este es el Farinelli Dice ¿Operaciones tienes? No, ninguna Mentirosa ¿Nada en la cara? Nada ¿La cadera? ¿Nada? ¿No tienes nada? ¿Nada de verdad? ¿Quería hacerme? Me dijo un cabrón Me dijo que todavía no estoy... ¿Los clientes no? O sea, pero no es operación Esa que no se entagna No, no es un choclero que me faltaba Dice ¿Oscupo el lubricante? ¿Ah? ¿Escupo el lubricante? Mira Lo de la tentita del dragón me regalaba un lubricante No digas, auspiciadores Bueno, eso es lo único que tengo Ah, de veras Y no sé por qué, amigo ¿Qué cuento de esa? No sé por qué De esa por la Mickey Por la 8, sí Bueno, pero no sé por qué Tiene olor, tiene saborcito Y rico Y como que me calentó el potito En la espalda, en la cara Y yo te he visto En la raja Y ahora, nuestra última pregunta Mensaje para el mundo Ay, bien falsa Amor y paz Un mensaje Mensaje para el mundo Cuando alguien te diga No existe un espacio dentro de la comunidad para ti No le hagas caso Porque aquí está un reflejo de ello La polémia me dijo En el mundo triunfan Solamente las transformistas Los bailarines son arroz Y los dedetos son para calentar Nunca habrá un espacio para Nanto Ruiz Y aquí llevo 21 años de trayectoria Y aquí estamos mucho hombre Y ahora, recién Alfauto está apoyando a los hombres Que debía apoyarlo hace mucho tiempo Hace muchos años Se dieron cuenta que llena más los locales Que las mismas transformistas Así que Bueno, no pongamos icona Porque este no es nuestro programa Si nos lo están pagando por eso Ya despídete de Canal Exo ¿Cómo de Guatón? Es que el hecho de mí No, no Un beso para todos Ah, dijo Enrique Baluenta Te quedaste con esa hueá de concejal No me quedé así No, he tenido un amigo que falleció Que era el que hacía los chanteríos Oye, aprovecho y invito a la tienda Farinelli Que ahora sí que cambió Sí Yo chiquillo Tanto en la atención Mira Lo que pasa Y tú sabes que sí Te atienden súper bien Aquí el aminichador te va a buscar a la puerta Y te va a dejar hasta donde tú se sientes De verdad que esto no No es por pelarte Tú sabes que yo no soy así Por eso yo fui el que lo rifó Para el otro lado Después habrá más repente Mira Un aminichador Que está contigo Jala contigo Y a veces Se apuesta contigo Besito ¡Gracias!